¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Easean Mora y aquí estamos en Guitarras Custom. Vamos a probar unos cables y estamos buscando un cable bueno que vamos a probar aquí. Así que quédense en este video, nos van a colaborar los chicos de Guitarras Custom y vamos a estar viendo, como les dije, tremendos cables que muchos de ustedes me han pedido que sigamos con la serie de armar la pedalera y por qué tener buenos cables. Así que aquí nos vamos a quedar en Guitarras Custom. Listo amigos, aquí estamos con Carlos de Guitarras Custom. Él nos va a asesorar, nos va a explicar algo sobre estos cables de los que tienen aquí pendientes. Escuchen bien porque esto es algo muy importante. Así que aquí vamos. Listo, aquí vamos a ver las diferencias de cables. Listo. Y aquí Carlos de Guitarras Custom nos va a explicar. Listo. Listo, entonces miren, tenemos cinco cables acá. Tenemos Magma, vamos a trabajar de menor calidad, mayor calidad, aunque es relativo porque son de muy buena calidad. Entonces tenemos Magma, Clear Connect, Vintage Tweet, el Soar y el Ultramafic. Cada uno tiene características diferentes. Este, por ejemplo, tiene soldaduras al 4% en plata. Está recubierto para reducción de ruido en forma espiral y es 99.9% de cobre. Ya vamos al Clear Connect, que el Clear Connect entonces nos está, toda la parte del jack es diferente porque no está hecho a soldadura, sino a alta presión. Entonces para instalar el jack lo hacen a alta presión, entonces eso le da una sonoridad diferente. Este nos regala entonces el aislamiento trenzado. Entonces también es de muy buena calidad, igual que los otros, y el cobre es un poquito de un porcentaje más alto que los anteriores. Este es este mismo cable, el Soar, mejor dicho, es el mismo que el Vintage Tweet. La única, una de las diferencias más marcadas es el hecho de que el trenzado es mucho más robusto. Entonces este cable pues va a tener muchísima más duración. Y por último tenemos el Ultramafic, que el Ultramafic es un cable, pues otro color, otro look diferente, pero más que eso, está con el conductor, es cobre plateado al 97%. Entonces eso da más fidelidad al sonido y reduce la caída de frecuencias bajas cuando estamos usando este cable. Entonces este pues es muchísimo mayor calidad, si lo quieren usar para estudio, aunque todos les funcionen, pero bueno, este tiene su plus en cuanto a la caída de frecuencias. También, ah bueno, nos queda uno, que son los cables interpedales. Estos los usamos para hacer a medida tu pedalera. Entonces básicamente lo que hacemos es que, como son sin soldadura, vienen con una llavecita que nos permite como cortar e ir midiendo. Luego se hace presión, se enrosca un poquito, pero bueno, eso es un proceso, pues no es tan complicado, pero son cables que también son muy, muy buenos y muy útiles para armar tu pedalera. Listo, entonces, yo tengo este Magma y también tengo un Ultramafic, ya los he probado, pero hoy vamos a probar también otros, vamos a probarlos todos, la verdad. Pero voy a llevarme dos de estos para, del Big Sky, ir a los amplificadores y voy a llevarme uno de estos que va a ser para la guitarra que se conecta a la pedalera. Y obviamente también nos vamos a llevar de estos porque, uff, estos lava cables son tremendos, así que vamos a probarlos aquí, vamos a probarlos en estos amplis, con todo lo demás, así que quédense en el video. Listo amigos, vinimos aquí a probar obviamente los cables, aquí tenemos conectados en la parte de atrás, ahí, estos cables, y de una vez aproveché para probar estos pedales, que es el de Walgrove Edge y el Specular Tempus, tremendos estos pedales, vamos a probarlos también. Obviamente ustedes ahí donde están no creo que puedan percibir diferencias de los cables y demás, pero díganme abajo si quieren un video donde vamos a probar todos los cuatro en grabación, en estudio, porque es donde más se va a sentir. Listo amigos, aquí tenemos varios cables, aquí tenemos el Soar, es uno de los que yo me voy a llevar, aquí tenemos un Magma, y aquí tenemos el Clear Connect, que de estos también me voy a llevar dos de estos. La verdad, vamos a probarlos, aquí quería checarlos, probarlos, que estén funcionando y todo lo demás, sin embargo las comparaciones las vamos a hacer en estudio, porque pues obviamente aquí con el micrófono y la cámara no se va a sentir tanto, ¿verdad? Pero vamos a probarlos en estudio, dejen aquí en los comentarios, y estamos en la búsqueda de un buen cable, entonces la idea de esto es que ustedes puedan mirar, puedan observar, puedan escuchar sobre todo la importancia de tener un buen cable. Digamos en mi caso yo he tenido por años, este que está aquí, que es el Magma, por años, literal tengo uno hace más o menos unos 4, casi 5 años, y está en perfectas condiciones, incluso el que vamos a probar en estudio es el que llevo hace 5 años, porque es el que tengo en la casa. Aquí nos vamos a llevar dos que no tenemos, que es este, como les volví a repetir, que es el Clear Connect, y está el este que es el Soar, nos vamos a llevar estos, y también yo tengo uno de los morados, y vamos a estar probándolos en estudio, así que quédense en el video, ya saben que si quieren todos estos cables y demás, aquí en Guitarras Custom, los precios, pregunten a Guitarras Custom, ¿por qué no dejamos precios de una vez? Porque resulta que estos videos, ustedes pueden que lo vean hoy, pueden que lo vean dentro de dos meses, pueden que lo vean dentro de un año, entonces cada vez el precio va variando, según también el dólar, porque todos estos productos son americanos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues no se pueden decir precios ahorita, porque tal vez en un año no sean lo mismo, entonces por eso lo mejor es que usted pregunten en Guitarras Custom, para que les diga el precio del día, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren saber sobre los precios y más, contáctense con Guitarras Custom, que ellos les dan la mejor asesoría, para que ustedes puedan probar lo mejor que ellos tienen. Entonces, amigos, muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video, próximo video, comenten emoji de guitarra aquí abajo si quieren que probemos todos estos cables, el por qué de estos cables, muchos de estos cables, algunos son más económicos, algunos son más costosos, eso es algo que vamos a ver, sin embargo, lo importante es que sean tremendos cables, muchas veces es mejor invertir en algo un buen ahorita para que dure años y no estar comprando cada seis meses o cada año un nuevo cable diferente, molesta el ruido y demás. Estos he tenido una muy buena experiencia, así que emoji de guitarra aquí abajo si quieren que los probemos y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga, suscríbanse, denle like, síganme en Instagram y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.